Hola, ¿qué tal amigos de Mister TV? Mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Y denuncian en redes sociales a una enfermera del IMSS que golpea a una menor. Este hecho ocurrió en un hospital general regional de Culiacán, Sinaloa, y es que en el video se puede observar que la paciente se niega a atender las indicaciones de la enfermera perteneciente, por lo que ella decide sujetarla y recostarla a la fuerza en la camilla para darle varias nalgadas, por lo que la joven le da una patada. Al verse rebasada, la mujer llama al personal de seguridad para que la asistieran. Mientras tanto, el IMSS ya dio de baja a la enfermera y las imágenes siguen causando indignación en las redes. En otra información, una mujer llega vestida de novia a impedir la boda de su ex. En las imágenes grabadas en Nigeria, se puede ver que están celebrando una boda cuando inesperadamente aparece una mujer vestida de novia, mientras la pareja estaban diciendo los votos de amor. Según varios testigos, ambos habían terminado su relación hace unos meses y aún tenían la esperanza de regresar, por lo que al enterarse que estaba por casarse, decidió sorprenderlos con un traje de novia. Pena ajena, la de esta mujer, ante todo hay que tener dignidad. Hasta aquí la información para Mr. TV, Jazmín Delgado.